La suerte está echada La frase que intitula esta entrega se le atribuye a Julio César, el emperador romano, al momento al pasar el río Rubicón. Lo interesante aquí es que en el horizonte cercano, a la mitad de la tabla del barco de Garfio, se sabe que serán o podrían ser mujeres en el cuadrilátero político al final. En un lado, en esta contienda la que sale a dar la cara es Beatriz, quien no solo es más completa y conocida que su rival de equipo, es una mujer de estado y sus hechos y experiencia lo dicen. Enfrente la más enfocada de su lado, es altamente desconocida en muchos lugares del país y su capacidad de administración política se limita a una demarcación que no describe la realidad del país. Y en el equipo de Morena, ya se preparan para recibir a la que sea, como sea y con quien sea, pues ahí no hay acarreos y mucho menos dedazos o tapados. Claro que no, porque se ha luchado en contra de eso durante años. La gente va por convicción a celebrar la democracia, y ellos pagan sus camiones y tortas. Jamás se les condiciona nada si no asistan. Es una bandera digna de ejemplo. Esa es la realidad en la que convivimos hoy. Lo cierto es que nos esperan campañas de desprestigio y de dimes y directos. Quien gane, me parece que los más pobres son menos sensibles a la persona, más bien a los sexos, como mejora su estilo de vida y no a base de subsidios, sino a mejorar condiciones de vida, desde el campo hasta mejorar el deplorable sistema de salud. Iba a ser como Dinamarca, que no lo pudo llevar el titular del IMSS ni a Chiapas. Y cara le costó su ineficiencia al engañar al presidente y al pueblo con su pésima comparación, dejando un sistema de salud en crisis a la siguiente administración, y más grave para los derechohambientes. Por ello, el presidente tuvo que salir más de una vez con ese tema, y otros también, a decir que ahí la llevamos. Moraleja. Sería bueno contar con mejores propuestas, más sencillas, posibles y reales, a corto, mediano y largo plazo, que descalificar de un plumazo todo de cada administración, sin dejar de ver las áreas de oportunidad que hay en cada rubro. Hay que señalar las buenas prácticas administrativas y políticas de muchas áreas del gobierno, administraciones estatales o los organismos descentralizados como la protección a la familia, a través del DIF, la recaudación fiscal, el SAT y la Procuraduría Fiscal, además de factores de crecimiento en derechos humanos y justicia social.